Por eso le digo Justame una pelota por ahí Por la venta La venta en mano Ay, por qué Por qué Esto ya está Ya está, ya está Ya está Mi video Ya sé Bueno, este Estamos aquí Voy a jugar No muchos ya tienen este juego Yo ya lo tengo No, la verdad es que no Lo voy a descargar No, pena, pena, pena Mira Terry A veces en la playa Pero cierran los cuatro Lo siento No me deja Me está resuñando Ya se lo ha vencido el cuarto ¡Fuera! 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 Me voy a dejar Cerrar un poquito De rato Porque esto está conectado Tienes que cerrarse los puestos para que no se metan, unos de lata, ya yo que esta empieza a meter las pelotas en el de los donos y empieza a bajar. Hace nomas un tiempo, hace ayer que no me compro, si tengo, ya tengo muchos juguetes de dinosaurios por si, pero esta caja trae demasiados, demasiados de verdad. Creo que ya se quito los carritos, bueno tengo este carro, el submarino, este, este, no hay mucho. Tengo el Indoraptor. Tengo el Indoraptor. Tengo el Indoraptor. Tengo el Indoraptor. Tengo la mano, tengo el Indoraptor. No me acuerdo como se llaman bien, creo que se dan apatosaurios más bien, me va a agarrar un chaco, si, apatosaurios, ya nomas, este, pues, ¿por qué me apoyan si me ayudan? Pues, yo te podría también ayudar, pero voy a tener que estar hablando inglés todo el día, pues, sí, pues, habla, así fue como aprendiste, estaba escuchando y escuchando cuando hablamos, porque tú cuando llegaste aquí no sabías mucho, ¿no? No entendías, ¿ya entendías? Sí entendías lo que hacías, pero no lo... El buen suelo si no cantaba, entendía, pero después de eso, me iba con que, ¿qué? Pero, por ejemplo, las clases que te dieron, te dieron unas clases, ¿te acuerdas que cuando ibas, este, temprano? Ajá. Esas eran de... en inglés, ¿no? Esas es como te las daban, no sé, te daban. No. Esto es triste. ¿Mm? Ahí es donde aprendí. Ahí, ahí dime cómo le hacías, para ver si yo puedo agarrar esa técnica. Es que yo me pongo, escucho, audio, le pongo escucha ahorita los programas, ¿ya ves que los pongo en inglés? Sí. Aún así, pues, no. A veces, les capto palabritas, pero yo le quiero entenderla, por ejemplo, cuando dices toda una palabra, toda una frase. Como para dame una instrucción. La mesa da instrucciones y yo me quiero... Y ya lo dijo... Claro, es horrible. ¿Tú vas a hacer quejas así cuando no entendías? Fero. Sí, se siente feo y luego dices, ¿qué? ¿Qué hago, qué? ¿Es feo? ¡Mossosaurios! O sea, es uno de mis favoritos. ¿Kranosaurios? ¿Estás grabando? Sí. ¿Y yo estoy grabando? y esto es en vivo pero puedes tener aquí va truquín yo cuando me estaban enseñando a más éste no lo que está grabando termina aquí éste se da vídeo con mamá y este pues yo cuando éste me enseñaron bueno por alguna razón aquí en darme un rex en pequeños eso es complicado no se acuerdan bueno, sorry tierras etakult tierras ¿me lo pueden traer? jaj yo voy luego me he rasado en estos dos para perder muy bien y no sé por qué estoy conectado en youtube vamos a stiggy Stiggy Ahí ponemos Stiggy Endomeo Rex No todo el carro ¡Miren cómo queda! Ya El día se va muy rápido Bueno, estamos saliendo por el Rex ¿Ya? Tenemos D-Rex El T-Rex Que apenas acabo de sacar ¿Dónde está? Bueno, pero para el T-Rex necesitas un montón de De los De los T-Rex ¿Cuál es el T-Rex? Vamos a hacer un cron ¿Qué es el T-Rex? ¿A dónde está el T-Rex? ¡Alto! ¿Sí? ¿ emberió ¿ Blue, blue. Agua blue aquí. En los mangos. Estigos audios con marca de botella. No me he fijado con los celos audios en una marca de botella. También lo ponemos aquí a él. Además, montando los celos audios. Ustedes no lo pueden ver, pero. De dónde cajas con un humano. No sé si ustedes sepan. El actor que hizo a Owen en la de Jurassic Fallen Kingdom es actualmente Star-Lord en Guardianes de la Galaxia. Ese que yo lo llamo Star-Lord. Y a Blue lo llamo Mini-Lord. Por alguna razón. También me gusta mucho la de Guardianes de la Galaxia. Así que... ¡Auch! Eso no se huele rara. No me acuerdo del nombre bien. Pero bueno. No como no está. Este es con marca de botella también. Hay algunos de los audios que todavía no conozco muy bien. ¡Mini Blue! Baby Blue. Estoy haciendo sepada en él. No me intento para que sepade. Un cuchillo. Este ya lo tenía. Se lo ha muevo de la cabeza. Tengo una colección muy agravante. Eso. Obviamente ustedes se irían. ¡Qué aburrido! No está jugando el juego, en verdad. Quiero que juegue el juego. Tengo un cuchillo muy agravante. ¡Aaah! ¡Los maté! Está acomodado. Tengo alguien... ¡Uh! ¿Quieren que actúe? Tenemos este. Mientras que se lo acomodamos. que es un cuchillo muy agravante. ¡Es un cuchillo más grande! ¡Va a procesar! ¡Va a procesar! ¡Ahí está! ¡No! carrito aplastra hormiga le ente patlos muy olorosas aquí yo espero que lo hayan notado son todos esos dos que tengo todos esos dos creo que me falta la bolilla de no se que nada, quiero algo, quiero comer comida, comida, comida eso es mi malito yo lo he visto si vamos a ir en mi casa vamos a movernos vamos a movernos ah no, eso es bueno ¡Suscríbete al canal! 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 ahí ya lo tengo me voy a decir este ahorita hacemos una batalla en algún momento no mejor o peor más o menos peor mejor o peor mejor o peor y lo puedo dar con la boca cerrada que nos suele ser otro dinosaurio lo perdimos exactamente donde está en el audio oh ya lo vi si se queda de verdad ouch ok estoy dando cerca si era el ya comiamos todo todo mi suerte todo mi suerte ok ¡Gracias! 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 ¡Hormiga! ¡Mudió! ¿Por qué tiene cabeza? ¡Vale, vamos! ¡Vale! ¡No caí y volví! ¡Tengo hielo! ¡En mi boca! ¡Ahorita de verdad! ¡A ver! No sé cuánto Tengo... Eso sí está más Aquel... Yo sé que ese pan no tenía A ver, vamos ¡No! ¡Me dinosaurio! Creo que se trabó ¡No! ¡Se va a punto de agarrarlo! ¡Sí! ¡Definitivamente se trabó! ¡Nos voy a... ¡Checar! Que... Esto está yendo bien Porque esto es como... Como me puedo conectar ¡Ah! Quedan 41 minutos ¡Vamos a resetearlo! ¡Listo! ¡Reseteado! ¡No! ¡No voy a montar! ¡Eso! ¡¿Por qué no ponemos tele?! ¡Evemos televisión! ¡No! ¡Pero que tengo walkie-talkies! ¡Sí! ¡Tengo walkie-talkies! ¡Tres dólares a Walmart! ¡Con baterías incluidas! ¡Hola! ¡Hola! ¡No! ¡No! ¡Pero que ustedes... ¿Tengo que eso? ¡Carga un poquito! ¡Me irán! ¡Pero en vez es el walkie-talkie! ¡Sí! ¡Hola! ¡Hola! ¡Ja, ja! Sigo... Sigo... Por aquí... Pero... No tanto... La verdad es que estoy... Casi... Enfrente... De la cosa... Esa... Lo estoy rodeando por favor a poco... Cambio... Y luego... No si no... Estoy llegando... La estática se vuelve peor... Y se vuelve... Y se mueve... Y se mueve... Y se mueve... Y de repente... ¡Se muere! ¡Todo el mundo muere! ¡Muere! ¡No, no, no! Ok... Ya me apago otras cosas... employeesans... Esposada no esposada... Meское Woah! A welf... Mosquito Mosquito No, pero tengo un mosquito Que me mordió Ya no se nada Lo llamaré Baba Game Yo me he trabado con esto Yo me he trabado con los likes Y se mueve la manija ¿Qué pasa? Allá It's gonna be a little lower Otra vez En verdad Sí Otra vez No, 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 no Ya no, no, no No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ok, ok, ok Este, creo que ya va a ser el video por hoy Espero que ya va a ser el video por hoy Espero que lo hayan disfrutado Y nos vemos No veo ningún mensaje Nos vemos